Hola amigos, ¿qué tal? Frano Jaral que te habla y con nueva intro pasamos con Robertito12. ¡Cúbrame, requego! ¡Baja, confirmado! 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 ¡Caminador! ¡Despachado! ¡Baja, confirmado! ¡Baja, confirmado! ¡Caminador! ¡Granada! ¡AGR! ¡Aresiva! ¡Baja! ¡Lanzo adhesiva! ¡Lanzo adhesiva! ¡Baja confirmada! ¡Despatado! ¡Granada! ¡Baja confirmada! ¡Lanzo granada! ¡Granada! ¡Muévanse! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Lanzo adhesiva! ¡Lanzo adhesiva! ¡Lo he matado! ¡Baja confirmada! ¡Granada! ¡Den pie! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Cúbranme, recargo! ¡Lanzo batido! ¡Lanzo adhesiva! ¡Lanzo adhesiva! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Vamos! VTOL a la espera. ¡Amenaza detectada! ¡Baja confianza! ¡Baja confianza! ¡Baja confianza! ¡Baja confianza! ¡Flows Tarencani! Blanco captado, defensores. Voy a girar. ¡Fuera! Fuera! ¡Fuera! ¡Ese es! ¡Fuera! ¡Baja confianza! ¡Fuera! 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 Ripper pretorio agrada. Al momento apunto. ¡Fuera! 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 Nuestro sensor detecta su blanco. Nuestro sensor detecta su blanco. Impacto en el blanco. Espelle valoración. Positivo. ¡Estamos cayendo! Disparo efectuado. Baja confirmada. Low Star a la espera. Baja confirmada. VTOL a la espera de órdenes. Low Star en camino. Confirmando autorización con mando central. Disparo. Fuera. Atención, comandante de tierra. Paso a enfrentamiento directo. Disseal fuera. Disseal fuera. Múltiples enemigos en movimiento táctico. Viene. renewable. I'm going to pack up some Jags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm huntin'. Looking for a comer. This is fucking awesome. Now.